Curtis Granderson bateó el domingo el honrón número 200 de su carrera y los Yankees de Nueva York derrotaron 4 por 2 a los indios de Cleveland. Los Yankees tomaron ventaja de 3-0 en la pizarra en la segunda entrada contra el dominicano Ubaldo Jiménez, cuyo récord cayó a 9 y 13. El batazo de vuelta entera número 33 de Granderson en la temporada puso delante a los Yankees 4 por 2 en el sexto capítulo. Los Yankees tienen una marca de grandes ligas con 8 jugadores activos con 200 o más cuadrangulares. Neftali Ruiz, CDN.